No hay nada que soñar con una cadávera de la vida Cada palabra que ya pronuncié lo hacía soñar Todo era claro verlo en el jardín subiendo tras de mí Y yo dejándome a cansar sin duda era feliz Era una vuelta a cada cosa sugerir En la novela en la que revivió contarnos todas Jugar eternamente el fuego limpio de la seducción Y la suele terminar la suelembre en el sillón Me voy a soñar al despertar Y su espacio fue el jardín Cuando ya tarde llegué a tu fin Me voy a soñar al suspirar Me voy a soñar y sentirás Quedó una vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tengo amor a seducir Y aparición Al medio día una aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias Quedó la vida Ya la caricia de la vida Cuando ya estaba el fuego Lucha allí me voy Era sencillo pasar el invierno compañía Me va a extrañar Al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegué a su fin Me va a extrañar Al suspirar Porque el suspiro se va por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar Y sentirás Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Me va a extrañar Cuando tendré ganas de dormir Y aparición Me va a extrañar Y sentirás Me va a extrañar Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tendré ganas de dormir Cuando el día llegué a su fin Me va a extrañar Cuando tendré ganas del otro Gracias.